Con disciplina lo he visto trabajar, él busca erradicar Las enfermedades que no puede curar, sólo él lo puede lograr Paracelso y Agripa con él se dan cita, galvanismo y magia también Él los combina en forma genuina, Víctor von Frankenstein Víctor von Frankenstein La alquimia combinada con su vanidad, la química y la electricidad Darán nueva vida a células marchitas, podrán detener nuestra edad Con las matemáticas, ciencias naturales y una más que grande pasión Su intelecto es casi perfecto, Víctor von Frankenstein Víctor von Frankenstein Pero no mide las consecuencias Que todo esto nos puede traer Es tan inteligente Pero tan inconsciente En su proceder Los peligros de sus intentos Sus intentos por resucitar Lo que la vida se lleva Y él sólo desea A los dioses desafiar No quiere darse cuenta No quiere aceptar Que la muerte es lo más natural Está obsesionado Está obsesionado Y no se detendrá El secreto Descifrará Con las matemáticas, ciencias naturales Y una más que grande pasión Su intelecto es casi perfecto Víctor von Frankenstein Víctor von Frankenstein Víctor von Frankenstein Víctor von Frankenstein